Mucho money, mucho power, ¿me entiendes? Directamente de la familia del Alcatraz. Tenemos poder, números y dinero. Nuestra música retumba en todos los barrios que hacen. Nos vamos todos y no importa lo que pase. Tenemos mucho money, mucho power. Mucho money, mucho power. Mucho money, mucho power. Nuestra música retumba en todos los barrios que hacen. Siempre nos vamos todos y no importa lo que pase. Mucho money, mucho power. Mucho money, mucho power. Mucho money, mucho power. Nuestra música retumba en todos los barrios que hacen. Siempre nos vamos todos y no importa lo que pase. Mucho money, mucho power. Chamele y Eddie Power, muchas gatas pa' hacerle a todas sus baby shower. Agüel, quitado papi por la güey. Que el carbón 15 le hace un fake, ok. Estatística dicen que estamos viendo. Que la competencia se está desvaneciendo. Que meterle como yo, divorciando y naciendo. No han vivido lo que yo estoy viviendo en mi casa. Hay que joderse por lo suyo. Te la busqué y te llevo el marullo. Cada cual es lo suyo. O te toca lo tuyo. Gastrilleros de seis meses. Llevo el tiburrón comiendo peces, peces. Llevo que por su vida reces. Que en la calle las pistolas son los jueces. Que esto, bro, que aquí hay monetaria. Muchos sicarios por todo el área. Las diarrea de los riffs son diarias. Pa' que me den 70 que me lleven con misarias. Mucho money, mucho pago. Mucho pago, mucho money, mucho pago. Mucho money, mucho pago. Que el carbón 15 le hace un fake, ok. O te toca lo tuyo. Gastrilleros de seis meses. Mucho pago, mucho pago. Mucho money, mucho pago. En pleno embuste. Yo soy el cirujano, partiendo en este hospital. La enfermera sentada en la sala espera. Aprendí que el silencio otorga y dinero en poder. Cosa que tú no vas a tener ni hacer ni volviendo a nacer. El terror. Pongo una balanza entre los buenos y los malos. En lo que son fake que dicen ser tu hermano. Yo no vendo bonsai en toneladas los envío. Cuando se acabe el mar la corriente y los lleva al río. Tengo gatilleros sin martillo, bichos de cinculto y sin corillo. Los que venden es polvo con brillo. Llenemos el power. Los burros en la cuadra, la corta siempre descaja. El mecánico se engrasa la extensión de mi chicharra. Se nace el abracadabra. Desaparece los puntos como un borrador en la pizarra. Que no sienta el impacto y tu espíritu levite. Yo no vendo bonsai en toneladas los envío. Mariantes de Conflay, gatilleros sin martillo. Nosotros tenemos el power. Yo pago mucho money, mucho pago. Yo pago mucho money, mucho pago. Yo pago mucho money, mucho pago. Tenemos poder, pereza y dinero. Nuestra música recumbra en todos los barrios y los casos. Siempre nos vamos todas y no importa lo que pase. Mucho money, mucho power. Nosotros un te amo mucho money y mucho power. De aquí te bajamos. Mucho money y mucho pago. Tenemos poder, mujeres y dinero. Nuestra música recumbra en todos los barrios y lot' cases. Siempre nos vamos twice y no importa lo que pase. Tenemos mucho money y mucho pago. Solo un te amo mucho money y mucho pago. Mucho money y mucho pago. Mucho money y mucho pago. Mujeres y dinero, nuestra música recumbra en todos los barrios, los gases, siempre nos vamos todos y no importa lo que pase. Tenemos mucho money, mucho power, mucho money, mucho power. Nunca trates de nadar en contra de la corriente o el río te lleva. La nueva escuela manda y con estos muchachos hay que tener mucha precaución. Natán, el dueño del canto, Psycho, el terror, el señor Ramos, Lele, el arma secreta, DJ Magic, forever, Alex, el asesino, DJ Magic, forever, mucho money, mucho power. DJ Magic, las almas secretas, papi, para tu estar en esta liga tienes que tener biografía. Directamente desde Alcatraz. Te ponemos el chipot de la cara, Natán. Esto es Secret Family, nosotros somos los duros, man. La calle en forma es mal escrito, con esquinas que enamoran, con fantasías que ilusionan. Los de la máscara. Que conllevan un final fatal. Después de esta raza. Lele, el alma secreta. Lele, Mel, te llamarán Victoria Secret. Secret Magic. Y al otro, el otro hidrocodón. Ale, el asesino. Don Ramón. Natán, Secret Magic. Aquí, Máñique. tangent Valentín Doctor